Permite el uso de los mejores toros probados ¿Has escuchado hablar de toros probados? Un toro probado significaría que es aquel toro que ya vieron hijas Que podemos decir, este produce esto A veces son pruebas de leche, pruebas de conformación Ahorita de los... de progenia, pruebas de progenia Campeonatos, que fue a una feria, quedó campeón Y tiene ya tres hijos campeones de feria Entonces ahí es un toro que ya tiene probado Mientras que si usted compra un toro Usted se da cuenta de la calidad del toro hasta que Hasta que tiene hijas, hasta que las hijas están produciendo leche ¿Cuántos años más o menos? Cuatro años, hagamos cuentas Compre el toro, y si lo compró chiquito ya se fregó más todavía Pero compra un toro ya trabajando Le monta su vaca Nueve meses de gestación Nace una cría ¿Cuántos meses es adulta esa cría? Depende de la raza, pero supongamos Dos años En dos años ya es adulta esa cría La preñamos esa cría Nueve meses más, pare Y después vamos a ver qué edad es esa cría Entonces, entre cuatro y cinco años Vemos el resultado de un toro Y si escogimos mal Mientras que al comprar semen Ya vemos que podemos comprar un toro que ya hay prueba de hijas Ya otros hicieron ese gasto de tiempo Selectividad ¿Cuántos toros puede comprar en un año? Para sus vacas Depende de lo que le dé la bolsa Depende de lo que le dé la bolsa Pero usted puede comprar pajías de semen Más continuamente Y de una manera más fácil Control de la salud reproductiva Eso es un tema súper interesante Y casi nadie lo toma en cuenta ¿Cuándo fue la última vez que hicieron prueba de tuberculosis y brucelosis en sus ganaderías? O donde ustedes trabajan ¿Se recuerdan cuándo fue la última vez? Es un problema Que de repente Te abortó una vaca Decir Qué raro Que habían habido abortos Pasan los meses Te aborta otra vaca Pasan otra Otra Los partos que esperabas ese año Más de la mitad fueron abortos Entonces decís No, aquí pasa algo Entonces eso puede ser una enfermedad de estas reproductivas Cuando se congela semen Normalmente tenés a la par Que el animal está libre de enfermedades Entonces esa es otra ventaja De utilizar la inseminación artificial Toda esta historia medio aburrida Es necesaria para que ustedes sepan Por qué se hace Porque Si digan Una pregunta, disculpe Este ¿Cuánto tiempo Usted dice Del celo de la vaca? Sí Una más largo el tiempo Otra más corto En cuanto a tiempo Yo es necesario Que tenga la pajilla en la casa Para inseminarla Porque si vengo a San Miguel Desde donde yo vivo Estoy lejos Y en ese tiempo Se le pasa a la vaca Y lo hago Y ya no No está No puede captar la vaca Pues el semen ¿Cuál es el momento óptimo De inseminar? Eso Eso Lo vamos a ver acá Sí Bueno Pero ya que lo pregunta Se lo voy a decir así rápido El celo de la vaca Dura 24 horas Cuando ella inicia el celo Ella anda inquieta Y balando Todavía no anda Ni montando Ni nada Sino que comió menos Si está dando leche Produjo un poquito menos de leche Y ya anda inquieta Anda balando Haciendo ruido No anda normal Como todos los días Sí Van pasando las horas Y ella empieza a querer montar A querer montar a las vacas Luego Otras vacas se montan en ella Se montan y ella se deja Y se queda hasta quieta Vamos a ver Inflamación de la vulva Vamos a ver Mocos claritos Saliendo de la vulva Y Si no vemos todo eso Es porque no somos observadores Y de repente Hay vacas que tienen Un celo tan fuerte O se dejan montar tanto Que las pelan del anjo Quedan peladitas del anjo Entonces durante Todo ese periodo de tiempo ¿En qué momento Inseminar? Principalmente Vamos a utilizar La técnica de 12 horas Cuando vemos El inicio del celo A las 12 horas Inseminamos Vimos una vaca en celo A las 8 de la mañana A las 8 de la noche Inseminamos Vimos una vaca en celo A las 10 A las 10 Inseminamos La vimos a las 10 de la noche A las 10 de la mañana Inseminamos Eso es lo que se utiliza En todas las ganaderías Yo les digo a veces Utilicen 10 horas No 12 Porque cuando ya la vieron Probablemente 2 horas atrás Ya anduvo molestando Si ustedes no se fijaron O sea a las 10 horas adelante Se hizo mi madre Con el primer comentario Que hizo De cuando yo voy a traer La pajía de semen Pues lo ideal Es que usted tenga un programa Es decir Yo tengo 10 vacas Necesito Preñar esas 10 vacas Este año Entonces tengo que comprar Las 10 pajías en enero Para tener mis pajías En mi casa Con mi termo Con mi equipo Para no correr Porque Que tal mañana Entra en celo Y usted también Tenía mandado Que hacer Entonces no El semen Tiene que estar En la ganadería Y si de verdad La ganadería Es muy pequeña Asociarse con el vecino Tener el semen Para 2 o 3 Es decir Le mira cuántas vacas Vas a preñar Querer inseminar Nosotros inseminamos Entonces te podemos Comprar el semen Y tenerlo acá Comprarlo Y aquí te lo guardamos Y el día que la vaca En el celo Pues te damos el servicio Te vamos a cobrar X cantidad de dinero Esas son La forma De poder inseminar Hablamos del control De la salud reproductiva Con semen congelado Nos evitamos De comprar Un toro enfermo Eso es un montón De experiencia Yo veo un montón De ganaderías lecheras Principalmente De Holsten y Jersey Y es bien común Que compran un toro En otra finca Porque es famosa Y normalmente Lo que traen Son enfermedades Leptospira Bruselosis Tuberculosis Y otras enfermedades Que se transmiten Por contacto sexual O por los líquidos De un macho a la henda Entonces Hay que tener Bastante cuidado Con eso Y le ha pasado A todo mundo Facilita el uso De programas De sincronización ¿Han oído hablar De sincronizar celos? ¿Han oído hablar de sincronizar celos? ¿Rommel sí? ¿Ileana también? ¿Los demás ¿Alguien ha escuchado Sincronizar celos? ¿Sí? ¿Lo han escuchado O nada? Yo no he escuchado Alcanzar un poco O dedicarse a otras actividades Mientras programa Sus bajas Entonces usted dice Yo no voy a esperar celos Yo las voy a programar Y lo hace Entonces son bien efectivos Con la inseminación Una secuencia de inyecciones Vamos a ver Si hablamos de algunas No Pues se las voy a mandar Mejor en un folleto El último día Se las voy a dar Solo que No me gusta Dar protocolos Porque los protocolos Son Muy específicos Para cada finca Entonces usted Tiene que saber Cómo está su vaca Para hacer un protocolo Ya que toca el tema Le voy a decir En la finca de leche El día 35 después de parto Ponemos una inyección Que le llamamos Presincronización La idea de esto Es que Que la vaca Entre en un celo Antes de los 40 O 45 días Ese celo No se le da Servicio Sino que hasta el siguiente Y si el siguiente celo No se logra ver Metemos un protocolo Obligado Porque la vaca lechera Tiene que estar preñada Idealmente Antes de 4 meses Para que esté pariendo Al año El costo del curso Tiene este regalo Que es una pistola Inseminar 0.5 0.5 Es la medida De la pajía Que es la pajía Más utilizada Actualmente El sexado Y las razas Como el guir Vienen en 0.25 Así que Esto es para que compren Semen convencional Si van a meter Sexado O semen guir Van a tener que comprar Otro tipo de pistola Puede ser Lo que pasa es que La palabra universal Hay una marca universal De pistola De inseminar Entonces Hay 0.5 Hay 0.25 Y hay para utilizar Las dos Que la mayoría Le dice universal ¿Para qué raza Responde esta pajía? Disculpe Esta es la pistola Disseñar O el aplicador Sí, la pistola ¿Para qué? No importa Para todas las razas Lo interesante Es el calibre De la pajía Que va a usar Este es de 0.50 0.50 ¿Para qué? Gracias por ver el video.